Me dice que hoy mi vida va a cambiar, tengo talento, que no es mucho más, que no es mucho más. Y ahora con ustedes, la sal y pimienta de este gran programa, ¡Chupitos! Gracias, muy buenas noches. Gracias, bienvenidos, Chupitos, a estos cuartos de final, donde en este escenario va a brillar el talento en todo su esplendor. Pero en todo su esplendor, no hombre, está y me pide esta noche que se va a encargar de dar esos votos. Un aplauso a estos carnales, gracias, bienvenidos, bienvenidos, señores de final. Rontros muy queridos por su público, que esta noche, al igual que el público presente y nuestro jurado estrella, son los encargados de seleccionar los tres pases que van derechito a semifinales. Hay que presentarlos una vez, ¿no? Me parece muy bien. En este momento les presentamos a todos ustedes, los nueve participantes de la noche. ¡Adelante! ¡Vamos! Aquí vienen entrando, uno a uno, con el sueño de alcanzar uno de esos tres pases que se van a dar esta noche. Llenos de ilusión, llenos de esperanza. Y ahora sí llega el momento de presentarles a todos ustedes a nuestro jurado estrella. Ellos son... ¡Pati, Pepe y Héctor! ¡Pati, Pepe y Héctor! ¡Pati, Pepe y Héctor! ¡El jurado más perfecto! ¡Bienvenidos! Bueno, pues muy contentos de estar venido con la que piso, mis compañeros, el jurado VIP. Gracias, gracias. El público que apoya tanto a quienes participan. La verdad es que el apoyo del público es muy importante. Vemos cómo les brilla los ojos cuando el público empieza a aplaudirles, cambia, como que les quitan los nervios. En fin, pues definitivamente, pues todo un equipo de producción y todos nosotros listos para ver quién se va a llevar esos 100 mil dólares, ese Ford Fiesta. Y por supuesto, todo el apoyo de Estrella TV y sus emisoras de radio, pues para quien salga ganador de esta temporada. Suerte para todos, muchachos. Gracias, Pepe. Muy bien, vamos a iniciar ya esta gran fiesta de talento. Ernesto Flores, El Gallo 7. Ocho de cada diez han dicho que... ¡Sí, pasas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vengo dispuesto a convencer al público y convencer también a los jueces. Y yo sé que tengo talento y voy a demostrarlo en esta segunda oportunidad. Esta presentación se la dedico a mi familia, que está en México. Quiero dedicárselo especialmente a mis padres, que tengo muchísimas ganas de verlos. Hace mucho tiempo que no los veo y hace casi 14 años que no veo a mis padres. Y la verdad que eso me llena de mucho sentimiento. Y quiero que ellos me vean con un triunfador. Él pasó gracias al voto del público en la babadora y está confiado de que hoy lo va a repetir. Desde Pobor llega Ernesto Flores, El Gallo 7. Ya no acabé los cartones, tome tequila montones y el olvido no ha llegado. Ya fui a rezar a la iglesia, ya fui a rezar a la iglesia, puse un salto de cabeza, y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado. No llega el olvido no ha llegado, se está haciendo tonto en alguna esquina. No llega el olvido no ha llegado. No llega el olvido no ha llegado, por más que intento mi mente no se olvida. No llega el olvido no ha llegado, por más que intento mi mente no ha llegado. No llega el olvido no ha llegado. No llega el olvido no ha llegado, por más que intento mi mente no ha llegado. No llega el olvido no ha llegado, por más que intento mi mente no ha llegado. Lágrimas en los ojos, Ernesto. Por muchas cosas, la oportunidad, la vez pasada los nervios me traicionaron, pero gracias a Dios y gracias a mi familia, mis amigos, me dijeron solo ve, entrégate y suelta tu sentimiento. Eso fue lo único que hice. Pues lo sentimos de verdad, Ernesto. Lo transmitiste. Lo transmitiste, lo sentiste, esas lágrimas nos llegaron yo creo que a todos. Hay gente que lavadora a veces pensamos que es algo malo que le puede ocurrir a uno de los participantes. Yo creo que Ernesto lo hizo como que sacara la casta, ¿no? Como que no se puede, ¿no? Sí, sí, claro. Me gustó muchísimo tu interpretación, Ernesto. Felicidades, mi gallo siete. Ahí me pasa tu teléfono porque te quiero para mi cumpleaños. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? Yo creo que quisiera que arreglarlo. No me dejó mi mujer. Muy bien, Ernesto. A esperar con los compañeros al final del programa el resultado. Dios los bendiga. Igualmente bendiciones Que bien diazo lo va Bien eh, la verdad Que la verdad Vamos a conocerlos Adelante Chupitos y José Luis Muchas gracias a Joey Así es, en este sobre ya tengo A los tres finalistas de esta noche Que van derechito a ese Ese gran momento Frances López al centro por favor Rubí Carreón al centro Y Ernesto Flores, el gallo 7 al centro Por decisión del jurado BRP Por resultado de nuestro jurado estrella El segundo gran pase De esta noche Que continúa por el sueño De los 100 mil dólares Por esa carrera profesional apoyados por Estrella TV Y por ese for fiesta El segundo gran pase De la noche se lo lleva El gallo 7 De la noche se lo lleva El gallo 7 al centro Esto es mi gallito El gallo 7 al centro Pasas a semifinales gallo 7 Muchísimas gracias Gracias de verdad A la mamadora Pasas a semifinales Wow, wow Muchísimas gracias Si en algún momento Me acuerdo la vez pasada La regué cuando estaba bien emocionado Y dije tontería A tomar a 7 o gallo 7 Muy bien Buenas noches Por favor Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches